Ok, estamos en el estado de Utah y esta parte es cerca de Moab, y este, esta área se llama View, Canyon View? No, Grand View Point, es casi, yo lo encuentro mejor que el Gran Cañón, porque es más amplio, puede ver de un lado del Rim, al otro lado, quién sabe unas 10 millas, 20 millas, pero bonito, estamos aquí a medio día y obviamente hay mucha, no está filtrado, o sea, la tarde se ve más bonito, las rocas y el polvo se ve rojo, pero si ustedes pueden apreciar, aquí hay un, esos son Jeep Trails, así que los locos salen con sus motos, con sus jeeps, y pasean por ahí, ahí abajo se puede apreciar que hay una caravana de tres automóviles, y uno esperando aquí un poquito más al medio, pero es muy bonito el área, o sea, esta es parte más o menos del Gran Cañón, pero está en Utah, o sea, empieza desde aquí, abarca también mucha área de Colorado, hace como 70 grados más o menos, la temperatura, creo que el viento es casi 5 millas por hora, no es mucho, pero de todas maneras, bonito, esto es lo que se perdió, la IAC, la invité, pero no puedo sacar los días libres, o sea, no la avisé con tiempo, dice ella, hoy día, hoy día mucho, hay mucha gente, alemana, un precipicio más o menos, son como, 500 pies más o menos, yo creo, 130 metros, tal vez, en el punto que estoy aquí, obviamente allá es más grande, vamos a caminar un poquito más, hacia el punto donde tiene para observar, el observatorio, muchos chinos también se pasó, ahí la América se cae, se cae el precipicio, ¿viste cómo se cae y se cayó? ¿cuál es el punto? no, no. oh, aquí está, no, no, es solo esta. es solo esa. ¿puedo saltar por un poco? sí podemos. el área es realmente bonito para andar caminando entre rocas, son cuadradas Mary, vamos a ver no, es video la Mary ok, vamos a parar un poco para poder caminar desde allá